Hoy voy a cambiar Revisar bien mis maletas Y sacar mis sentimientos Y resentimientos todos Definitivamente se escucha mucho mejor en la voz de Lupe, ¿no? No, pues sí Y cuando la escuché en Brasil supe que era perfecta para ella Dejar de ser niña Para ser mujer Hoy voy a cambiar Sacar a luz mi coraje Entregarme a lo que creo Y ser siempre yo sin miedo Bailar y cantar por hábito Y mezclarlo en vez de ojos como desarraigar Mis secretos Dejar de perderte vivir Si no es por vivir la vida Grita dentro de mí Por favor, ¿le puedes subir a la radio? Es de pita a D'Alessio Hoy voy a cambiar Salir de dentro de mí No ser solo corazón Dejar y parar el fracaso Sostar los brazos Y libertad Que vive mi razón Morar libre con todos mis defectos Para poder rescatar mis derechos Y no cobrar a la vida caminos ni decisiones Hoy quiero y debo cambiar Dividirle al tiempo Y sumarle al viento Todas las cosas que un día soñé conquistar Porque soy mujer como cualquiera Con dudas y soluciones Con defectos y virtudes Con amor y desamor Suave como gaviota Pero felina como una leona Tranquila y pacificadora Pero en su tiempo irreverente y revolucionaria Feliz e infeliz Socialista y soñadora Sumisa por condición Más independiente por opinión Porque soy mujer Con todas las diferencias Que nace de mí Fuerte, exceso, débil Hoy voy a cambiar Sin duda es Hoy voy a cambiar Fue la mejor canción de todas Esa me liberó Y me sanó muchas cosas A mí Independientemente Si les han otras mujeres O no